Uh 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 El viento me golpeó con toda su verdad Y sin decir más me despertó de ti Sin poder dormir ya no pude esquivar Tu caricia azul El amor me lleva Empuja de espalda hacia el par Nada es igual Me lo dijo un sueño Nada es igual Nada es igual Todo puede ser Desde que tú no estás Nada es igual El viento me guía La verdad de la vida Nada más que decir Estoy junto a ti No puedo evitar Vivir de verdad Y pensar que no lo vi pasar El amor me lleva El amor me lleva Empuja de espalda hacia el par Nada es igual Nada es igual Me lo dijo un sueño Nada es igual Nada es igual Todo puede ser Desde que tú no está Nada es igual Nada es igual Nada es igual Todo puede ser Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada a también Nada es igual Elektra es igual La vida es igual Aquí hay